Se trata de un pescador. Un pescador tenía una cabaña cerca de la playa y todas las mañanas, en la madrugada, se levantaba a tender las redes para poder atrapar la pesca. Él había aprendido que las redes deberían quedar tendidas antes de que saliera el sol, porque esto hacía que cuando el sol saliera y los peces intentaban huir hacia el mar adentro, entonces quedaban atrapados en su red y él podía pescar. Lo que necesitaba para su propio alimento, para su familia, también vender un poco de peces en el mercado. Allí estaba el hombre este tendiendo y desparramando sus redes, entraba y salía del mar llevando las redes con las bollas para armar un arco enorme con el que atrapar la pesca. Y mientras se extendía sus redes, siente que tropieza con algo duro en el fondo y que se lastima en el dedo. Saca el pie del agua y ve que está sangrando un poquito en la punta del dedo porque está golpeando con algo muy duro. Se agacha, mete las manos en el agua, toca y siente como unas piedras muy duras, pero envueltas en una especie de bolsa o de saco, como si fuera un saco de harina, pero llena de piedras duras. Y piensa, pero ¿quién puede ser el idiota que tira esto en el agua justo en mi playa? Y yo, que soy tan tarado, que me lo voy a volver a llevar por delante cada vez que vaya y cada vez que vengo porque siempre me pasa lo mismo. Así que interrumpe, medio oscura porque todavía el sol no salió, levanta el saco con las piedras y con mucho esfuerzo, porque de verdad está muy pesado, saca el saco de las piedras y lo lleva hasta la playa y vuelve a entrar para seguir tendiendo la red. Cuando sale a tratar de buscar una boya para sujetar la red, otra vez se vuelve a llevar por delante el saco de piedras y se vuelve a dañar ahora el otro pie. Dice, me lo voy a llevar todo el día, esto no puede ser. Así que se arrodilla y medio atienta porque todavía no hay luz, abre la bolsa, mete la mano y saca una piedra, una piedra del tamaño de una naranja, muy pesada realmente. Y se da cuenta que la bolsa está llena de estas piedras. Le da una bronca, una rabia. Otra vez se enoja con el estúpido que ha tirado estas piedras en su playa. Y casi como un gesto de fastidio, tira la piedra al agua y siente la piedra que cae. ¡Plup! Le encantó el ruido que hace. Así que mete la mano, agarra otra y la vuelve a tirar. ¡Plup! Y entonces agarra dos, porque ya está jugando, y tira las dos juntos y siente ¡Plup, plup! Le encanta esta idea. Y entonces se queda un rato tirando piedras, una para un lado, y ve como si las tira para el otro hace ¡Plup! Y entonces tira ¡Plup, plup! ¡Plup, plup, plup! Y se pasa un rato largo, como media hora, tirando la piedra hasta que el sol empieza a salir. Y se da cuenta que todavía no terminó de tender las redes y que se quedó jugando con estas piedras. Y entonces agarra la última y la va a tirar. Y cuando la va a tirar, el brillo del sol que acaba de salir, refleja la piedra. Y se da cuenta que en la piedra hay un extraño brillo metálico dorado. Y se sorprende. La lustra, contra su ropa, como si fuera una manzana. La vuelve a mirar. Y se da cuenta que brilla muchísimo. Que tiene brillo del oro. Y entonces se empieza a frotarla bien con su ropa y se da cuenta que la piedra que tiene en la mano es de oro maciza. Y se da cuenta entonces que todas las anteriores eran iguales a esta. Y se da cuenta que se acaba de pasar una hora de su vida tirando al mar el más preciado tesoro que cualquiera podía tener. Que tiraba y tiraba piedras de oro sin darse cuenta. Y se enoja y se fastidia. Y se enoja consigo y se insulta a sí mismo por haber desperdiciado esa fortuna. Y le agarra realmente una sensación tan desagradable. Y está a punto de volverse, de ponerse a llorar. Cuando de repente se da cuenta que en la mano, en la mano todavía tiene una piedra de oro que es en sí misma una fortuna. Y entonces, mágicamente, quizás por un darse cuenta que animaba la historia de lo que significa la iluminación literalmente, se da cuenta de pronto que en lugar de poner el acento en todo lo que ya no está, podía poner el acento en lo que tenía. Y entonces, por primera vez, por primera vez en todo el tiempo, en lugar de pensar en lo que perdió y ya no tiene, empieza a pensar en la fortuna que tiene entre las manos y empieza a pensar que es muy afortunado por tener esa piedra que todavía, que todavía conserva para sí. Gracias. Gracias. Gracias.